Música Bueno amigos, ya estamos a discutir el tema, a tirarnos de los pelos Los trajes de baño Sí, a ver, ¿cuál es el tema? El tema de hoy es, ¿qué traje de baño prefieres usar? ¿El sexy o el... Tradicional Tradicional A mí me gustan los sexy, el mío es de aquí abajo hasta acá arriba Y le pongo una bufanda, pero eso es sexy Pero eso es de 1900 Y era sexy, que todo depende de cómo y en las épocas donde se han visto Cuando las mujeres se subieron el traje de baño hasta acá, eso era una vulgaridad Yo sé Ajá, y entonces, inclusive había algunas que se les prohibieron entrar a las playas Porque estaban mostrando la pantorrilla Pero ahora es ya Antes, en Europa, en España Una pantorrilla y aquello era Sí, los hombres en las paradas del tranvía se paraban a mirar así para ver a la mujer subirse al tranvía y que se le vieran los tobillos De verdad Porque iban con fantas largas Y se morboseaban todos viendo los tobillos Sí, 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 no, 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 estaba... Les entraban ahí las calenturas Entonces, no, ahora ya, pues con esto de los bañadores sexys y que yo creo que enseñan más que tapan Ahora un par de piecitas que no tienen ni medio metro de tela Y cuidado, porque algunos son hasta pinturas sobre el cuerpo ¿A ti te gusta eso? A mí me gustan los tradicionales, pero los sexys también me gustan, me gustan los sexys también, sí Bueno, vamos a ver, amigos... Y Mari, no, Mari, ¿qué usas, Mari? ¿Qué queremos saber? ¿Qué usas tú? Yo uso el que quede con mi cuerpo, con el que yo me sienta cómoda, si sea sexy o tradicional El que me quede bien y yo me mire en el espejo y digo, bueno, este funciona para mí, ese es el que se va Siempre y cuando no esté muy... o sea, muy provocativo Muy provocativo, ¿no? Ahí abuchechando... La voy a tener que llevar conmigo para que vea... Ya voy a corromper a Mari A ver, Carlos, cuéntanos... Estuvimos hablando de Cuidado de la Piel hoy con Ilka Nazario Y ya, pues, para el verano que se está terminando Pero aparte de eso, queremos ahora enfocarnos en los hermosos trajes de baño Que se ven por ahí y tenemos por ahí algo especial, claro, ¿verdad? A ver si ustedes prefieren el sexys o no Pero de todas maneras, estuvimos en la calle y también tenemos un reportaje Vamos a ver esto Buenos días, latinos Gracias por siempre preferir MiraTV para toda la Florida Central En esta oportunidad nos acompaña Ingrid Malpica Ella es diseñadora de trajes de baños de Oleada Beach, venezolana Bienvenida, Ingrid, un placer conocerla Gracias por esta invitación Cuéntame primero, ¿quiénes se encargan de elaborar los trajes de baños? Nosotros, mis socias que están en Venezuela, de Misco Valle y Ingrid Malpica, que soy yo ¿Dónde se venden los trajes de baños de Oleada Beach? Por la red, la tenemos por Instagram, Oleada Beach Es correcto, ¿y en qué ciudades están distribuidos los trajes de baños? Tenemos en Venezuela, que fue donde inició Oleada Beach Tenemos en Madrid, tenemos en Panamá Y ahorita estamos incursionando aquí el mercado de Orlando Excelente, además que son telas bien resistentes, duraderas ¿Y son trajes de dónde las telas? Son telas colombianas y son españolas Y me hablabas de la elástica, que también era brasilera Ajá, es resistente, dura bastante Y los trajes de baños son de buena calidad Son duraderos Que bueno, mira, por acá tenemos un diseño bien casual Para mujeres un poco más conservadoras Que no les gusta llamar tantísimo la atención Animal Print con rojo Que bueno, eso es un clásico, ¿no? Combina con todo, bellísimo ¿Esto le queda bien a qué tipo de mujeres? Puede ser a dos tipos, a talla S o talla M Que ese sostén da muy buen volumen Y da muy bonita forma a los pechos Excelente La parte de abajo, el bikini Me parece también que es excelente este tema de las cuerditas Sí, porque con la cuerdita tú te adaptas a la cadera Y lo bueno de esto es que no te parte Pero por allá vemos el famosísimo triquini Cuéntanos del triquini, por favor Bueno, esto es un diseño bien lindo Da una silueta muy linda Y da un estilo espectacular, me imagino En el abdomen Queda en el abdomen Y te da una sensación así de una linda silueta, delgada Esto es para mujeres que les gusta llamar la atención Definitivamente Exactamente Que no quieren pasar desapercibidas Además que ustedes tienen una línea de diseño bien amplia Para mujeres muy flequitas Para mujeres un poco más llenitas Tienen para todo Sí, nosotros trabajamos desde niños hasta personas mayores Hacemos todo tipo de traje de baño Bikinis enteros, triquini, tanquini Bikinis para niñas, bikinis para niños Bueno, de todo Además de esas bragas Como la que está luciendo Ingrid hoy También es el diseño de ustedes, ¿cierto? ¿Hay de todo tipo también? Sí, tenemos cortas Tenemos largas Tenemos vestidos Tenemos una gran variedad de diseños Y déjenme decirles que esto que tengo por aquí No es al azar Esto es un parejo que me encantó el diseño Hecho también por ustedes Queda como un vestido, ¿cierto? Sí, queda como un vestido Y lo pueden combinar Me decías que no solamente con el traje de baño No, también lo puedes usar como de diario Con una camisita de tirita Con un blue jean O con un short Sandalita Queda bien lindo Esto está espectacular Me encantó Además que da un estilo bien chic Así que se los recomiendo Gracias Ingrid Gracias Ingrid por estar con nosotros Un placer Gracias Ingrid por estar Amar todo Bueno, claro Emilio, que vayan sin traje de baño Yo tratando de impulsar nuevamente La moda de usar Sí, del pantalón Señora, la mujer decente No vamos a la tele con esos trajes de baño No Están muy bonitos esos diseños Pero estuvimos en las calles De la Bahía de Tampa Preguntándole a la gente ¿Cómo prefiere el traje de baño? ¿Sexy o tradicional? Y esto fue lo que nos dijimos A mí me gusta el traje de baño sexy Porque pues yo soy Yo soy bien sexy always Bueno, yo prefiero para la vista Un traje de baño sexy En las muchachas que le quede bonito ¿Tú me entiendes? Si es una persona que no está de acuerdo No está de acorde con el traje de baño sexy No debía usarlo Debía enfocarse en un traje de baño tradicional Como debería ser con mi aspecto Porque ya estamos en una edad avanzada Y debemos usar traje de baño tradicional Para la juventud y las muchachas jóvenes Sí, que usen un traje de baño sexy Sería bonito Digo que el tradicional Viendo lo que está pasando hoy en la juventud Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos Es como ha ido cambiando las tendencias Y es lo que vemos Bueno, ahora que uno cuando visita una cárcel A alguien, visita a muchachos Uno dice, ¿por qué ha pasado? Y es lo que se ha perdido en las casas En las escuelas Los valores, los principios Entonces todo eso Uno ve las consecuencias Yo digo que Quedémonos con lo tradicional Un traje de baño sexy Pero A mi novio prefiere el tradicional Porque le gusta que esté más cubierto Ay, niña, si fuera por tu novio Te hace salir hasta con una burca encima Eso es otra cosa Porque cuando uno tiene una novia Una esposa Uno quiere que ella vaya vestida Con la burca Pero no Decentemente Decentemente Pero para mirar Ellos quieren que la mujer vaya decentemente Pero cuando ven una que va con un traje de baño Indecentemente Bien sexy Nada Entonces están así Seguimos en el mundo de la hipocresía Yo pienso que cuanto menos ropa mejor Porque así Vinimos al mundo No tenemos nada de que avergonzarnos Antes de despedirnos Se despiden de nosotros Nuestro equipo en Orlando Así que vamos a ver muchachos Adelante muchachos ¿Cómo estamos? Claro que sí Gracias a los amigos de Tapa por el pase El programa de hoy estuvo excelente Genial A pedir de boca Qué mejor inicio de semana Y Pancho como que se quedó trotando en la cancha Porque no volvió Demando calorías Bueno mi gente Y recuerden enviarnos Su fecha de cumpleaños Aniversario Divorcio Todo lo que estén celebrando Que nosotros lo vamos a celebrar Con ustedes también Así es Muchísimas gracias a Tapa De verdad que ha sido Que ha sido excelente El día de hoy Y yo quiero decir algo Sí Me dejan que no se olviden De ver hoy día Causa y efecto a las 5 de la tarde Seguro 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 Sí, claro Bueno, gracias por siempre sintonizarnos La cita para mañana de nuevo A las 7 de la mañana aquí Buenos días latinos Así es Todo está dicho por Gabi Los muchachos de Orlando lo dijeron todo Gracias por una operación excelente como siempre Y volviendo otra vez a los velastruzas Cuando tenemos una novia A los de atrás de baño Cuando tenemos una novia o una esposa Queremos que luzca bien Pero nos gusta mirar la belleza De otra chica Eso es heroísmo Ah, sí Que bien Para los hombres Los chicas Hasta acá Hasta acá Hasta la rodilla Hasta acá Y a los demás Que les ven cambiar No, no, no Tanguitas también Para que no hay Ni expiro Ni expiro Ni expiro Bueno Llegó la hora de irnos Clara ¿Cuáles son las redes sociales? Sí, nuestras redes sociales señores Para que ustedes nos sigan Y a través también de info ArrobaBuenosDiasLatino.com Para que nos sigan enviando Todas sus fotos Como decía Por allá Nuestros amiguitos en Orlando Todo, todo Lo queremos saber Todo Y nuestras redes sociales Las tienen aquí en pantalla Para que ustedes puedan Ver nuevamente Los segmentos De mayor interés A su parecer Así que envíenos sus fotos De cumpleaños Bodas Funerales Lo que usted quiera Sí, también Eso para celebrarlo Envíelo Su barbecue Lo que ustedes estén cocinando Vamos a ver también Y mira Importante, perdón Las fotos de sus hijos Ahora al regreso del colegio Envíenlas también Que nos gustaría ver los niños Ya me han estado enviando Mañana despiértense Mañana a las 7 Con un Pepe aquí Que buenos días latinos Los va a estar esperando Y mañana como A las 7 con un Pepe Como un Pepe Le tengo que decir Cuáles son los trajes de baño Que yo tengo que usar Ustedes disfruten De este espectacular video Las chicas en su bikini Hasta mañana Adelante